Si voy pa' la boca del monte, yo me quedo en la sorpresa Si voy para Pondorito, yo en la sorpresa me quedo Y busco a Francisco Daza, pa' que me dé alojamiento Ve cómo cambian los tiempos, que ahora llego cara a cara Porque primero llegaba por la orilla, por los hienzos Me metía y robaba caña, y me iba en placeres tengo Pedro Soto me acechaba, pero yo salía corriendo Ay, Pedro Soto me acechaba, pero yo salía corriendo ¡Feliz señor! Asi que había sido, vengan los tiempos Os hechaba, pero yo salía corriendo Pregúntelo a Roberto, pregúntelo a René Pregúntelo a Jornelaza, a Lisandro y a José Yo me acuerdo de una vez que estaba robando caña Era una fresca mañana, no me acuerdo de qué mes Pedro Soto en lo de usted, los pasos me os vigilaba Para quitarme las cañas que en la sorpresa robé Para quitarme las cañas que en la sorpresa robé Pregúntelo a Jornelaza, a Lisandro y a José Como yo usaba guaireñas consuelas de llante de carro Había una que tenía unas letras y claritas Y una tarde donde Luisa, que yo estaba banqueteado Soto me estaba chequeando, la famosa guaireñita Y me dijo esa letrica, la vi pintada en el barro Tú eres quien se está robando las cañas de aquella finca Y en callejón sin salida, por su toque de atrapado Y en callejón sin salida, por su toque de atrapado ¡Qué bailo!